de la mañana. Vamos a hablar con Teresa Ibarzábal, es capacitadora y meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Es un lugar, un ente que está muy preocupado respecto a esto que hablábamos con David hace un rato, la reducción feroz de empleados del Estado que toca de lleno también al Servicio Meteorológico Nacional con despidos que pueden llegar a venirse, como decíamos, en 24 horas, con contratos que vencen el 31 de marzo. Teresa, gracias por el tiempo. Buen día. Hola, buen día. Gracias a ustedes por el espacio para visibilizar esta situación. Bueno, contanos qué es lo que está sucediendo. Bueno, el día de ayer ya empezaron los despidos, ya comenzaron los despidos. Una de las directoras nacionales desacató la orden del Ministerio de Defensa de dilatar eso hasta el día miércoles y llamó desde su área a dos personas que estaban en la lista de despidos. Y bueno, una de esas personas, por ejemplo, es una persona que se dedica, estuvo, tuvo que ver con el proyecto del sistema de alerta temprana. O sea, como ustedes decían hoy, ¿no? Esa cosa que no tiene un lineamiento en mirar dónde impacta a quién se está despidiendo, ¿no? Es sacar gente. Y en este caso, en el Servicio, decimos no sobra nadie porque justamente faltan meteorólogos, falta gente y somos 1.121 empleados, de los cuales el 70% son contratados. Son 670 personas contratadas, solamente 20% somos de planta permanente, digo somos porque yo estudié una de ellas hace 39 años que estoy, y están, o sea, es una cuestión de sacar gente del Estado, pero no ven el impacto que puede llegar a tener. Entonces, eso es lo que, y aparte la incertidumbre, porque gracias a esta persona que ayer dijo, bueno, hasta acá llegué, inclusive presentó su renuncia al Servicio Meteorológico, cuando le comunica a sus dos empleados que estaban despedidos, estuvimos desde la mañana viendo si están las listas, qué pasa, cuántos somos, o sea, es una situación sumamente angustiante, ¿no? Bien. Y Teresa, ¿pueden llegar alguna autoridad para modificar esto? Sé que Luis Petri es un poco el Ministro de Defensa, la figura más controversia en este sentido, el que baja un poco este lineamiento. Él es, o sea, nosotros estamos trabajando con el gremio de ATE, ATE nos está apoyando en toda esta movida también, ellos son, entre comillas, nuestros voceros, porque también es una cuestión de preservar el trabajo, no todo el mundo puede hablar, ¿sí? Entonces, bueno, a través de ATE se están viendo cómo van hablando en las esferas más arriba, ¿no? Recién tuvimos un director designado hace menos de una semana, que estábamos prácticamente a céfalo, porque no tenía firma, así que bueno, la situación del servicio es esa en este momento. Ahora, pensamos que con toda esta movida que estamos haciendo hay que concientizar, mismo a la gente, porque creo que la gente de la calle no sabe el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, es imprescindible que la gente también visibilice nuestra tarea. Estamos hablando... La actividad aérea, cómo se impactaría, ¿no? Este, en un montón de tareas, o en los proyectos de Antárticos, que son proyectos que se hace soberanía Antártica, en siete bases Antárticas, hay un montón de... Sí, bueno, y todos los escenarios habituales, tristemente habituales que tenemos ahora, de alertas, de, bueno, todas las inclemencias climáticas, de modificaciones que he tenido producto, bueno, de lo que pasa en el mundo y que son tan importantes, ¿no? Y el Servicio Meteorológico es el único ente oficial que emite alertas. Estamos hablando con Teresi Barsava, capacitadora y meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Teresi, una consulta. ¿Celeste Saulo sigue siendo la directora del servicio? No, no. Teresi Saulo, a partir del fin de año pasado, dejó de ser nuestra directora, dado que cumple el rol de secretaria de la Organización Meteorológica Mundial en Cinebra. Ah, ok. Está bien. Así que, bueno, a partir de ahí se designó otra directora, que era la doctora Janina Escabar, que fue compañera nuestra y es compañera nuestra de muchísimos años y conocedora de la institución, y le pidieron la renuncia y ahora asumió el nuevo director. Este, puesto por el gobierno, ¿no? Sí. Así que, bueno, y lo que hay que recordar también es que antes en la pandemia éramos esenciales, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahora no somos más esenciales. Entonces, me parece que esta cuestión de ver la lista de los vestidos, también se puede decir que este lugar no se toca, este lugar es esencial, ¿sí? De la persona que te abre la puerta del Servicio Meteorológico, porque en mesa de entrada se reciben los oficios para hacer peritajes en ruta, peritajes aeronáuticos, o sea, hay un montón de actividades que el Servicio Meteorológico hace que impactan de lleno en la sociedad. Bien. Es transversal a un montón de cosas. Un dato que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Teresa fue la profesora de Jopo, de Diego Odeán. Mirá. Sí. Mirá lo que, mirá a quién formó, ¿no? Uno de los referentes que tiene, que es compañero nuestro. Bueno, Teresa, esperemos que todo se resuelva. Gracias por este tiempo. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien. 6 y 55 de la mañana llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Club Día y obtenés más beneficios. Y ahora escuchás estas ofertas. Con Día.